Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy chicos. Si bien el día de hoy les estaré comentando acerca si la actualización de Geometry Dash 2.2 que estuvimos más de 6 o 7 años de espera para esta actualización fue una decepción total o bien hay algunas cosas que sí que se hicieron bien pero otras que no. El día de hoy te estaré comentando con 3 puntos detalladamente sobre si esto es real o no ya que actualmente no tenemos absolutamente nada en esta 2.2, no se ve una evolución tan gigante como lo que vimos los primeros meses o semanas de dicha update. Y el día de hoy te estaré comentando sobre este tema pero antes de comenzar con este video espero que me puedan apoyar regalando su bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo y sin nada más que decir vamos a comenzar con este video. Pues bien chicos, primero que nada, el punto 1 es el tiempo, lo que comenté en la introducción. Como ustedes saben la actualización 2.2 estuvo 6 o 7 años trabajándose para que pudiera salir a la luz y también para que pudiera salir lo más estable posible. Roptop estaba trabajando en la 1.9 y 2.0 y cuando salieron estas actualizaciones siempre habían bugs de por medio, sin embargo como pudieron ver cuando salió la actualización 2.2 no hubo casi nada de bugs, solamente unos bugs pero muy menores a diferencia de los bugs que estábamos viendo en las anteriores actualizaciones que eran bugs de monedas, bugs de diamantes, o sea una total locura cosa que actualmente pues ya son cosas que ya no suceden dentro del juego y desde que salió la 2.2 siempre Roptop ha tratado de cuidar ese aspecto que los jugadores no puedan duplicar sus estrellas, sus monedas, sus diamantes, etc. Es por eso chicos que ha tardado demasiado tiempo esta actualización no solo por las cosas que agregó sino que también por las cosas que estuvo arreglando muchos bugs para que se evitara este tipo de problemas. El problema está chicos que las dos cosas que se esperaban de Geometry Dash 2.2 fueron totalmente aplazadas para una futura actualización y aquí vamos con el punto número 2. El modo de juego esperado que fueron eliminados. Y bien estoy hablando del modo versus que bueno yo creo que ustedes más que nadie saben de qué se trata un poco el modo versus. No hemos visto muchísima información de este modo y al día de hoy no hemos visto ninguna captura que Roptop nos ha implementado sobre cómo puede ser este modo. Sin embargo nos ha compartido un poco sobre lo que se trata y bueno pues nos dice que es un modo de más jugadores pero sin un modo online. Esto pues obviamente se trata como de un modo competitivo dentro de Geometry Dash que quizá el que tenga más puntos o el primero que se pase un nivel pueda conseguir alguna recompensa adicional dentro del juego. Como les digo esto más que nada es un modo competitivo dentro de Geometry Dash pero sin ser online todavía. Y el otro modo de juego es el de Map. El de Map también era algo muy impresionante que íbamos a ver dentro de Geometry Dash 2.2 ya que en este modo de juego del de Map íbamos a ver muchísimas cosas muchísimos mundos ya sea un mundo de desierto un mundo de pantanos, un mundo de nieve, un mundo de infierno, etc. Vamos es un modo de juego muy interesante chicos no solamente por los mundos sino que también por los niveles que se iban a implementar en este modo de juego. Aparte de que RobTop también nos compartió que va a haber torres de Demons y que bueno pues esto también se basa en algo competitivo el que tenga más puntuación, el que se ha hecho estas torres en menos intentos obviamente es el que iba a quedar en la top list de este modo de juego del de Map. Sin embargo como ya saben RobTop decidió aplazar estos dos modos de juego el modo versus y el modo de Map para una futura actualización. ¿Cuál es esta actualización? Pues obviamente la 2.21 que al día de hoy no se sabe cuando es que pueda llegar a salir. Así que bueno pues son estos modos chicos y también el tiempo de espera que han estado siempre rodeando esta actualización 2.2 ya que son cosas fundamentales que tenía esperándonos para esta 2.2 y que nosotros estábamos con ansias y bueno al final en último momento RobTop estuvo removiendo estos dos modos para que pudiéramos verlos dentro de la 2.21 así que solamente quedaría esperar esta actualización pero por el momento nos quedamos con las ganas de ver dichos modos de juego en una actualización como la 2.2. Y ahora chicos vamos con el punto 3. La conclusión y después de la 2.2. ¿A qué me quiero dar a entender con esto? Y es que básicamente el después de la 2.2 se nos complica con la actualidad del juego. Ahorita mismo no hay muchos niveles que sean muy épicos. Que sí, no quiero decir que no todos los niveles son épicos sino que hemos visto muchísimos niveles de hecho yo les traigo en cada uno de los shorts muchos niveles que me gustan demasiado que se reflejan, que parece que ya no es geometry dash sino que es como que otro videojuego aparte sin embargo no vemos mucha evolución en muchos de los niveles que vemos actualmente solamente basta con ver los rates normales y es que pues son rates que pues a lo mejor y se podían hacer dentro de la 2.11 pero bueno esto es mi opinión porque sinceramente tampoco es que sea yo creador de niveles sin embargo yo lo veo por la vista chicos y es que estos niveles que están viendo ahorita mismo son de la 2.2 pero pues también tenemos gameplays de la 2.11 que se ven un poco similares o casi iguales a lo que tenemos actualmente es por eso que yo les digo que la actualidad se ve un poco oscura por el tema de la actualización aparte de que ya Robtop ya no está muy activo antes nos tenía como que con una actividad de una bug fix o de alguna colaboración de un artista sorpresa sin embargo ahorita mismo ya no vemos nada de eso estamos ahorita mismo con los rates ya no vemos niveles súper impresionantes ya tiene mucho tiempo que yo no veo un legendary rate creo que la última vez fue porque hicieron un tipo de modo historia con un nivel que creo que tardas una hora en conseguir pasarte el nivel sin embargo pues es muy épico ese nivel se los recomiendo muchísimo pero pues les digo no hemos visto muchísima actividad ya sea en rates legendarios ni mucho menos en la actividad de Robtop si es que está haciendo una actualización o quién sabe qué está haciendo ahorita mismo chicos pero pues sí ahorita mismo la conclusión de la 2.2 se basa en que quizá no fue una decepción porque tampoco estamos muy descontentos con lo que se implementó de nuevo porque hubo muchísimos íconos de hecho ahorita mismo podemos ver y es un gran spoiler cosa que tristemente pues es lo que sucedió pero bueno es un spoiler el tema de los íconos que se van a estar implementando para la 2.21 pero bueno al final de cuentas chicos tenemos muchísimos íconos nuevos en esta 2.2 con decirles de que ahorita mismo es muy difícil conseguir todos los logros de esta actualización ya que son cosas muy impresionantes yo con 7 años jugando no he podido desbloquear las cosas que se necesitan para poder estar desbloqueando todos los íconos todas las naves etcétera aparte de las cosas que se están implementando pues sí se dice mucho acerca de los íconos el nivel de explorers sinceramente me encantó yo creo que la parte que me disgustó un poco es el tema del 50% donde vas en una nave y pues se ve un poco vacío el gameplay sin embargo lo demás es una obra de arte y el tema del vehículo ya depende de opiniones mi opinión es un vehículo que yo ya estuve jugando desde la beta de Geometry Dash que no era oficial y ya con el simple hecho de haber jugado en esta beta ya no lo vi como un nuevo vehículo o que me iba a impresionar su jugabilidad sino que más que nada pues lo vi ahí ya de manera oficial pero pues yo ya lo había disfrutado yo ya lo había jugado en unos niveles de la beta de la 2.2 es por eso chicos que yo tengo una opinión totalmente diferente de este vehículo quizá hay muchas personas que les disgustó hay otras personas que les gustó este vehículo yo me quedo con la parte de neutral porque no es un vehículo que me agrade pero tampoco me desagrada si lo ponen en un nivel pues está bien pero si no lo ponen tampoco es que me queje y esa es mi opinión del vehículo ustedes también pueden poner su opinión aquí abajito en los comentarios pero sí o sea realmente hubo una pequeña decepción de esta actualización por el contenido que trae sin embargo es una actualización que dejó fuera a dos modos de juego que fueron muy esperados por la comunidad y que solamente quedaría verlos en la 2.21 así que mi punto final chicos es de que decepcionó poco así que espero en los comentarios tú que opinas Geometry Dash 2.2 fue una decepción o no lo fue sin más espero que les haya gustado este video espero que con este tema de la actualización 2.2 pues les haya informado un poco respecto a todo lo que estuvo sucediendo con esta larga espera todo lo que hablé pues es referente a mi punto de vista y a lo que estuve viendo dentro de la comunidad pero como todo tenemos diferentes opiniones así que espero sus opiniones aquí abajito en los comentarios sin más chicos espero que les haya gustado este video recuerda que puedes apoyarme regalando tu bonito like suscripción activa la campanita para más videos de ese estilo y nos estaremos viendo con un próximo video muchísimas gracias por todo su apoyo y nos veremos pronto con otro video adiós chicos y nos vemos en el próximo video